16 de mayo, en el restaurante Las Margaritas, la dirección de seguridad pública del municipio de San Pedro Mixtepec festejó a las esposas de los policías y a las mujeres policías con motivo del Día de las Madres. Les ofrecieron un desayuno y hubo regalos. A este evento asistió el presidente municipal de San Pedro Mixtepec y su esposa, donde dieron un mensaje a las festejadas. Al término, se realizó una rifa de regalos. Veamos. Muy buenos días a todos los compañeros del municipio. Aquí tenemos a varios compañeros, a todas las mamás, esposas, mujeres trabajadoras. Pues yo creo que este es un trabajo en equipo, municipio, digamos, todo lo que es el cuerpo, digamos, de seguridad del municipio, aquí en Teniente Santos. Yo creo que se les ofrece con mucho cariño y reconocer, ¿no? Yo creo reconocer el trabajo dentro de la casa, como mamás. Ustedes son la unidad de las familias, somos las que conformamos. Sé que son mujeres trabajadoras con mucha responsabilidad. Y yo creo que el día de hoy es brindarles un pequeño cariño, el celebrarlas, el reconocerles todo ese trabajo, ese cariño que dan tanto a los esposos, a los hijos, a las familias. Y bueno, yo creo que a nombre de todos, si me lo permite la reserva, y que alguien más quiera participar, pues desearles todas las bendiciones, todo el cariño. Bueno, decirles que ahora sí que no están solas, somos muchas mujeres, que dentro del municipio pueden encontrar muchas amigas. Y creo que sin ahondar más, no sé, darle las palabras al Teniente Santos, que realmente con su esposa son las que están aquí organizando este desayuno. Nosotros como municipio venimos a acompañarlos. Y bueno, muchísimas felicidades. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Yo quiero ser rey esta mañana. Solamente las quiero felicitar por esa gran labor que realizan todos los días, por esa labor tan especial para empezar por ser madre. Por ser madre, yo creo que es el desempeño más importante de todos los trabajos que se tienen en la sociedad. Porque ustedes día a día crean a estos niños que serán el futuro de nuestro municipio, el futuro de nuestro estado, el futuro de nuestro país. Por ello, en nombre del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, yo las quiero felicitar. Pero además agradecerles, además de ese trabajo que hacen con sus hijos, pues el trabajo que hacen con sus esposos, el trabajo que hacen también las mujeres policías, pues por el desarrollo de nuestro municipio. Para poder tener un policía que circule de una manera feliz, segura, contenta, que haga su trabajo de manera integral, de una manera digna, pues no solo se debe ese trabajo y ese buen carácter del policía a la labor que hacemos nosotros en el Ayuntamiento. Si bien es cierto que nosotros colaboramos para que tengan un uniforme digno, para que tengan un sistema de protección, como su lejo activarlas, como su casco también activarlas, que si bien es cierto que trabajamos para que tengan un armamento que les permita salvaguardar su existencia, no es suficiente. ¿Por qué? Porque para que sea un hombre íntegro, para que sea una mujer íntegra, pues tiene que tener una familia unida, tiene que tener una esposa en casa que lo apoya, que lo hace feliz y que finalmente él sabe que puede estar trabajando con tranquilidad porque sus hijos, su gran tesoro, pues están bien cuidados por ustedes. Por ello queremos reconocerles este bien sagrado amor que hacen, pero también reconocerles que gracias a esa calidad humana que tienen, a su desempeño como madres, pues ustedes también están contribuyendo con el desarrollo y la seguridad de nuestro municipio. En nombre del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepe, y en nombre de toda la población de nuestro municipio, reciban nuestro agradecimiento y nuestra felicitación. Además yo quiero reconocer esta mañana la labor que hace nuestro amigo, el Teniente Santos, como le conocemos todos con cariño, por preocuparse también por tener un cuerpo policial entrenado, un cuerpo policial integrado, pero sobre todo por permitirse darse el tiempo, de buscar la cooperación, porque esa es la realidad, entre los compañeros retidores, entre las diferentes casas comerciales, y poniendo también de su bolsa para hacer estas celebraciones, porque no solo las hacemos con el recurso al ayuntamiento, las hacemos por su iniciativa, estas celebraciones que ya mencionó el profesor Marcelo, el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día de Reyes, etcétera, etcétera. Entonces ello habla muy bien de que la Policía Municipal de San Pedro Mixtepe es un equipo, un equipo que trabaja junto, que el municipio de San Pedro Mixtepe, finalmente trabajamos anduamente los directores, los regidores, y finalmente las personas que hacen la labor, que la sociedad percibe cada día como la seguridad. Reciba nuestro reconocimiento, Teniente, a nuestro subdirector, el señor Carváez, también felicitarlo por su labor, y a todos los policías que se han citado esta mañana, y en especial a las mujeres policías que tenemos dentro de la organización de este municipio. Muchas gracias a todos y muchas felicidades por su vida. Felicidades a la señora Ezefania Encina Santos. Ahora a la señora Carolina Juárez Contreras. Ahora Graciela Sánchez Zárate, esposa de... Continuamos con... Continuamos con la señora Leotilde Solviano Aguilar, esposa de Jesús Santo. Continuamos con Silvia Hernández López, esposa de Joven López Agobrinda López Ríos. Bueno, la intención precisamente es esta, que se la pasen bien. Sí, yo comentaba ahorita con el presidente municipal, precisamente que yo creo que es una satisfacción que ustedes estén aquí con nosotros, pero sobre todo, dedicarles precisamente ese tiempo a ustedes. Insisto, que ustedes como madres han hecho un gran trabajo, precisamente con nuestros hijos, reconocerles el trabajo que día a día hacen. Y también, antes de que nos retiremos, quisiera precisamente darle el agradecimiento a todas las personas que nos apoyaron pues para realizar este evento, porque definitivamente todos unidos, precisamente podemos hacer mucho y logramos mucho.